Mami Quiero que sepas que tu te ves buena Y no he visto ninguna mujer verse mas buena que tu en mi vida entera So quiero que cojas esto Una limpa de cadera en la escalera Dos limpas de cadera en la escalera Tres limpas de cadera en la escalera Todas tienes todas por eso te ves Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Bien, bien buena tu te ves bien buena Llega en la disco y te ves bien buena Baila y aceléralo El ritmo páralo Y mueve esa cadera como en el 92 Tu te ves bien buena Pero cuando el show suena tu te mueves Tan rico que en la jota le esta pena A mi me gusta, aunque a veces mami tu me asustas Cuando esta en la pista todo el mundo se pregunta De donde demonios salio esa cargachita Como dice Wayna Tiene nalgui tetita Bien, bien buena tu estas bien, bien buena La carita es de Tego pero el culo es de la ceiba Tiene un coro de amiga que este remix ya lo esperan Agarren cada uno porque el chevo se la lleva Bien, bien buena tu te ves bien buena 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 Y todos los perros detras de ella Como pa los tiempos yankees matando envidiosos En este remix estamos los duros No se me pongan celosos Tu eres uno de ellos te decimos bye bye Díselo pinango dile DJ Sai Y llamaron a Aaron Boden y tambien al chevain Con minority así ya saben la que hay Te ves bien buena Anda caminando por ahí Mami te ves bien buena Voy a mantenerte sin chichi Disculpe señorita Pero es que usted esta bien rica Enséñame ese mene ahorita Porque si no se me debilita Y te vi bien buena Nena caminando por ahí Que te ves bien buena Andan comentando por ahí My girl Ella se vuelve loca cuando escucha el dembo Me dice despacito shits a un migo slow Dálamos vaya a meter en fuego Mira a la gata cuando me pego Ay si un chipego Ay si me pego Se ve que fue criada en la calle Dejo a su novio pa' que nomas la maltrate Siempre mete el gol y nunca va a los penales Pare en Barcelona con sus amigas reales Olvídate de frenos mamacita Just go dale dale Y después de la disco todavía quiere caer Quiere música bebida pa' la UCAPI de fuego Calienta en la pista y en la calle bota fuego Tengo en buena tu te ves bien buena 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 Llega a la disco y te ves bien buena Ustedes son como Japón cuando atacó a Hawái Pa' acá abajo sin pedirle permiso a tu mai Te vi en Instagram y te tuve que dar un like Baja mamá, baja mamá Enciendan los motores y alistate en la maleta Yo sé lo que estás buscando que yo te meta Aquí no hay miedo baby lo dejamos en la gaveta Brinquen teta, sí que brinquen teta Ese es a Juan, el que viene a matar Al que le pidieron que no se retiraran Tic toc, que tu tiempo va a acabar El rey del tempo nadie me lo va a negar Tu pum pum mami mami no me 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 Va a matar Que lo muevan, muevan Que lo muevan, muevan Que lo muevan, muevan Muevan, muevan La tiene duda, por eso te des. Este es el remix. Minor MC, Pepe, el panda. Este es el remix oficial. Remix. Ya, del Chevo. Es increíble. Dímelo a ver. El Big Nango de moda. El chico. El chico. Díselo Big Nango. Ustedes bien buenas. Matando. DJ Alex. Ivy Records, producciones. Díselo Big Nango de moda.